El día de hoy la presencia del gerente de la región pudo satisfacer todas las necesidades que se dan o fue otro engaño? No, no ha satisfecho las expectativas, ha tenido el cuestionamiento educado del regidor Jorge Ávila, del regidor Carlos Solano, del regidor José Loredo, del regidor Pico y de mi persona. Que tú has escuchado, estimados amigos, lo he emplazado yo, que hasta el día 27 a más tardar cumpla. Nos damos cuenta de la insensibilidad, de la dejadez, de la negligencia de los funcionarios del gobierno regional. Porque aquí nosotros hemos cumplido, los dineros de la municipalidad están listos, los más de 700 mil soles. Entonces, qué pena que el gobierno regional piense que solo Trujillo es la libertad, que no le dé prioridad a la salud de las 12 provincias liberteñas. Nos habla de una planta de Pacalmayo. No, señor, nosotros queremos nuestra planta aquí en Ascope. Vamos a seguir nosotros exigiendo, criticando a Manuel Dienpen porque hace una gestión deficiente en el tema de salud. Yo a través de Cultural, Canal Tele3, Lacalla.p, a través de Erika y a través de RPP a nivel nacional, yo lo he denunciado. Y voy a seguir exigiendo que se respete Ascope. ¿Cree usted que esa ha sido una de las cosas que ha materializado un poco la tardía acción por parte del gobierno regional hacia Ascope? Por supuesto, porque si yo me hubiera quedado callado, hubiera guardado silencio, ellos ni hubieran venido, ni hubieran puesto hoy, como hemos visto, un plazo. Yo, desde el primer día de que los llamo y se hacen los chiquititos, no, alcalde, no, no, ahorita no, 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 este, puede. El mes nos ha puesto algunos, este, parámetros. O sea, desde el primer día que ellos ofrecen, como ha dicho Regilón Pijo, desde mayo que vino el señor vicegobernador aquí y ofreció, ellos tuvieron que poner todas las condiciones. No van a venir después de meses a decir, no, las transferencias solamente las puedo hacer hasta el primer semestre o hasta el 30 de junio. O sea, ¿de qué funcionarios hablamos dentro del gobierno regional? Yo, a través de mi cuestionamiento público, lo he hecho saber a través de Exitosa Trujillo, a través de RPP Nacional, el día de ayer, seis y media en la mañana, vía Zoom. Y gracias a ustedes para que la provincia sepa que nosotros aquí lo hemos emplazado con educación hoy, pero no va a ser así la próxima vez. El gobierno regional debe saber que Ascope es una provincia con más de 140.000 habitantes y no se ha dejado huérfanos, como lo he dicho. ¿Acaso funciona el centro temporal? ¿Acaso han habido mejoras en el centro de salud de Paijá, en el centro de salud de Chocope, en el centro de salud de Casagrande? ¿O se ha acabado el saneamiento físico legal del ex hospital San Francisco? Para que nos demos cuenta que nunca más debemos de apoyar a estos gobiernos regionales y deficientes. ¿Qué pasaría si el día 27 no cumplen? Tendremos que, a nivel de consejo, tomar un acuerdo y ir a exigir a Manuel Yenpen que sea prácticamente, tome su decisión. Como ha dicho al emplazamiento de la regidora Liliana Escobar, yo renuncio. Si no van a cumplir hasta el 27, que se vayan, porque creo que la región debe de pensar en todos sus liberteños y no solo en los trujillanos. ¿Qué pasaría si el día 27 no cumplen? Por supuesto, porque si yo me hubiera quedado callado, hubiera guardado silencio, ellos ni hubieran venido, ni hubieran puesto hoy como hemos visto un plazo. Yo, desde el primer día de que los llamo y se hacen los chiquititos, no, alcalde, no, ahorita no puede, el mes nos ha puesto algunos parámetros. O sea, desde el primer día que ellos ofrecen, como ha dicho el regidor Pijo, desde mayo que vino el señor vicegobernador aquí y ofreció, ellos tuvieron que poner todas las condiciones, no van a venir después de meses a decir, no, la transferencia solamente la puedo hacer hasta el primer semestre o hasta el 30 de junio. O sea, ¿de qué funcionarios hablamos dentro del gobierno regional? Yo, a través de mi cuestionamiento público, lo he hecho saber a través de Exitosa Trujillo, a través de RPP Nacional, el día de ayer, seis y media en la mañana, vía Zoom, y gracias a ustedes para que la provincia sepa que nosotros aquí lo hemos emplazado con educación hoy, pero no va a ser así la próxima vez. El gobierno regional debe saber que Ascope es una provincia con más de 140 mil habitantes y nos ha dejado huérfanos, como lo he dicho. ¿Acaso funciona el centro temporal? ¿Acaso han habido mejoras en el centro de salud de Paijá, en el centro de salud de Chocope, en el centro de salud de Casa Grande? O sea, ha acabado el saneamiento físico legal del ex hospital San Francisco, para que nos demos cuenta que nunca más debemos de apoyar a estos gobiernos regionales y deficientes. ¿Qué pasaría si el día 27 no cumplen? Tendremos que, a nivel de consejo, tomar un acuerdo y ir a exigir a Manuel Yenpen que sea prácticamente, tome su decisión. Como ha dicho al emplazamiento de la regidora Liliana Escobar, yo renuncio. Si no van a cumplir hasta el 27, que se vayan, porque creo que la región debe de pensar en todos sus liberteños y no solo en los trujillanos. Esta es la palabra del alcalde provincial, John Vargas Campos.